Una vez más, estamos aquí, en vivo, por nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Por nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Pueden buscarnos en Facebook, Francisco García Flash, y pueden buscarnos también en YouTube, con el mismo nombre, Francisco García Flash. Ok amigos, así nos pueden buscar y nos encontrarán. Aquí, Francisco García Flash, ahí estamos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos. 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 no lo puedo desactivar bien amigos vamos al juego vamos al juego al juego donde esta aqui esta la play store listo aqui vamos a buscar en la play store warzone ahi esta amigos actualizado y listo para jugar entramos a la pagina de activision lo que es el juego y vamos a darle en vivo en vivo y a todo color estamos en vivo por facebook y estamos en vivo por youtube nos puedes encontrar como francisco garcia francisco garcia flash francisco garcia flash y nos buscas en facebook y en youtube ahi nos pueden encontrar ok amigos vamos a poner aqui la cuenta y vamos a poner la contraseña entramos a nuestra cuenta de activision lo que es el juego estamos en vivo no olviden suscribirse comentar dejen su like en vivo por warzone movil a ver si podemos compartir la publicacion y no nos bloquean la pagina porque a veces te bloquean la pagina cuando haces demasiadas publicaciones y algunas paginas no te dejan compartir tambien te bloquean la pagina para que no puedas compartir ninguna publicacion de lo que es streaming vamos a darle compartir ahi algunos algunos grupos para que puedan sintonizar lo que es la transmision yo tambien juego varios juegos asi que tengo muchos grupos donde compartir la transmision mira me la puse ahi que bonita siiii mira como piensa ir al dolphin molesta niña esta bien ya que barbaro ahi esta compartiandose la transmision amigos con algunos con algunos con algunos grupos ahi que tenemos esperemos que la sintonicen compartan sigan compartiendo sigan dandole like no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y en nuestra pagina de facebook francisco garcia flash asi nos pueden encontrar en lo que es facebook y youtube ok vamos al en vivo amigos lo que es el juego y vamos a la acción a ver si anda bien lo que es el sonido a ver si anda bien lo que es los graficos estamos estamos a full calidad visual a full fps sin limite estamos todo a full sonido a full y el juego estamos todo full todo full 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 que lindo que bonito que este vamos a poner aqui este que es mas corto y vamos a darle enter un poco lo que es el brillo y el volumen estamos full estamos todo full todo full todo full amigos todo full estamos todo full comenten dejen su like amigos amigos christian ventura no se no se tendria que hablar con algun amigo ahi preguntar a ver si alguien desea hacerlo por lo pronto no se pero si debe de haber alguien gracias por comentar amigos dejen su like compartan la transmision estamos en vivo por facebook y por youtube francisco garcía flash y asi nos pueden encontrar en facebook y en youtube estamos en vivo en vivo en vivo en vivo no pongo música o algo asi porque ultimamente me han estado bloqueando los videos en youtube por poner música pero vamos a tratar de hacer la transmision limpia aunque me esten escuchando a veces hablar renegando aburrido bruñon pero bueno seguimos 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 a darle con todo vamos a darle con todo amigos voy solo no tengo compañero así que me van a patear al trasero que se forman pelotones de tres de tres contra tres y bueno como voy solo espero que no me ven tan duro no voy bajar aquí aquí hay una estación de suministro ok vamos a ver vamos a ver primero el carro pero pero me lo quiten pero no me quiten mi carrito vamos a ver a donde podemos ir vamos a la estacion de suministro y después vemos para donde vamos hacer un contrato o algo la cosa es divertirse amigos pasarla bien divertirse divertirse y pasarla muy bien relax, relax, relax por aqui esta la estacion de suministro vamos a instarla mandamos armas vamos a ver si encontramos un arma por aqui no hay nada aqui encontramos una a ver si no nos parten a ver si no nos parten mando dos mil asi que vamos a ver si compramos algo oh ya me estan disparando no he llegado ya me estan disparando no he llegado no habia 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 llegado ya nos estaban disparando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no nos matan aqui nos matan la zona vamos a ver vamos por aca el armamento es muy importante amigo el armamento es muy importante barricada barricada vamos a coger el armamento y ahora vamos a ver si hacemos algún contrato o algo y ahora vamos a ver si hacemos algún contrato aquí y ahora vamos a ver si hacemos algún contrato y ahora vamos a ver si hacemos algún contrato aquí y donde esta el contrato el contrato no lo veo amigo no lo veo el contrato el contrato, el contrato debe estar por aquí pero en ninguna parte no lo veo en esta casita en esta o en la otra este bueno, me voy voy por el carro que pasó mi amor 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 que hace mi amor que hace mi amor que hace mi amor Gracias. 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 ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo aquí? ¿Arriba? ¿Cómo estuvo? Es arriba. Es allá arriba. Ya voy. No se puede. No. Es así. Y. Allá arriba Vamos acá Vamos acá Vamos a dar la vuelta 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 Temperatura Vamos a dar la vuelta 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 Gracias por ver el video. 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 Arriba. 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 Ya no había tiempo para hacer más contratos Me han mandado solo Todas las tres misiones me han mandado solo Sin compañeros, ni nada Yo solo Un lanzador El pase de batalla No lo hemos comprado Si lo compramos Nos van a dar todas esas armas Esta ya la vieron Y si compramos el pase Nos van a dar estas otras también Nos van a dar esta Y ya está Esta me gusta ¿Cuál estaba jugando? ¿El de uno? Ah, estaba jugando este Es de uno solo Por eso no salía con compañeros Voy a poner este otro Este es de De tres Tres contra tres El otro era uno contra uno Estoy en el nivel trescientos La temperatura ya bajo Dos treinta y siete grados Salió el juego Se acabó el calentamiento Es hora de desplegarse en las olas Realizando un buen calentamiento Ahora sí Vamos tres contra tres Estoy siguiendo a El boy El boy M416 A ver donde se van a bajar Vamos a lanzarnos aquí Sí Llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Mando armas Estoy blanco fácil Mando armas Este todo tiene para él No me dejan ni un arma Siguillado Muevo aquí Mimiento enemigos Mimiento enemigos ¡Suscríbete al canal! ¡Mando buena arma! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Nos desplegaremos pronto. Enemigo descendiendo sobre la zona. Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. ¡Vale, marca un punto de despliegue para Coquipo! ¡Influo táctico, Inger! Aquí hay una estación de suministros. ¡Vale, equipo! ¡Manos a la obra! Te has convertido en el objetivo más buscado. Mantente alerta. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Gracias! Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Suscríbete! ¡Avanzo! Coche marcado. ¡Has sobrevivido! ¡Buen trabajo! 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 ¡Buen trabajo!